¡Epa! No quiero estar por la casa, no quiero recuperarme Esta vida que has manejado, realmente ha sido grande Sé muy bien que existe a vida, sé que voy a levantar Sé que no va a ser tan fácil, pero nada es para siempre Nada puede ser tan grave, y mi tiempo cura todo Es que me duele saber, que otra vez en el sol Por aquí no se pasa más la noche, y me atrapa la mañana Esperaba que unidad, es la mi alcoolidad Después de hacerme el amor, corazón me haces falta Ahora pensando bien, ya me cuesta demasiado Cuando intento olvidarte, me doy cuenta que es el malo Solo para que lo sepas, te voy a estar esperando Y no quiero volver a besar Si vos me abrennaste de mí, ya lo ves Porque la razón no es que me hagan corazón He vivido que estoy esperando No quiero volver a besar otra vez Si vos me abrennaste de mí, ya lo ves Porque la razón no es que me hagan corazón Me quito que estoy esperando Solo 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 Y tú se pasas más de noche, y me atrapa la mañana Y me atrapa la mañana, y me atrapa la mañana Y me atrapa la mañana, y me atrapa la mañana Después de hacer el amor, no lo vuelve a su casa Ahora pensando bien, ya me cuesta demasiado Cuando intento olvidarte, me doy cuenta que es el malo Y solo para que lo sepas, ya te voy a estar esperando No quiero volver a besar otra vez Si vos me abrennaste, me quita lo ves Porque la razón no es que me hagan corazón Si vos me abrennaste, me quita lo ves No quiero volver a besar otra vez Si vos me abrennaste, me quita lo ves Porque la razón no es que me hagan corazón Te grito que estoy esperando Muchas gracias a todos Muchas gracias a todos Y la última conmigo, no es que me hagan corazón No quiero volver a besar otra vez Si vos me abrennaste, me quita lo ves Si vos me abrennaste, me quita lo ves Porque la razón no es que me hagan corazón Te grito que estoy esperando